No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepaba Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te tocó reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Eso, 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 eso No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepaba Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te tocó reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada